En 1812 Egipto inició una etapa de desarrollo que atrajo a numerosos europeos deseosos de fortuna. Exploradores, viajeros y aventureros comienzan a frecuentar el valle, algunos con fines científicos, en otros casos para conseguir antigüedades, cuando no para enriquecerse con su tráfico. Nubia, que hasta entonces era una tierra incógnita, comenzó a ser frecuentada por muchos de estos personajes, cuyas descripciones y dibujos de Devot nos proporcionan valiosos datos sobre partes hoy perdidas. 75 años después de que Norden se adentrara en Nubia, un curioso personaje que se hacía llamar Jeke Ibrahim Ibn Abdullah inició un viaje nilo arriba que le llevaría hasta Dongola, en el actual Sudán. En realidad se trataba del erudito y explorador suizo Johann Ludwig Burghardt, el descubridor de Petra en Jordania y el primer europeo que visitó las ciudades santas musulmanas de la Meca y Medina en Arabia. Burghardt, que durante el viaje descubrió los templos de Abu Simbel, se detuvo en Devot el 30 de marzo de 1813. El resultado de su visita fue la primera descripción minuciosa del monumento, del que además realizó una planta del conjunto. Tras los pasos de Burghardt siguieron, ávidos de descubrimientos y antigüedades, personajes como Giovanni Battista Belzoni o Jean-Jacques Rifford. Ambos trabajaban consiguiendo antigüedades para los cónsules inglés y francés respectivamente. Rifford estuvo en Devot en 1816, donde copió alguno de los relieves del vestíbulo y dejó un graffiti en la capilla del Naos. El alemán nacionalizado francés, François Sego, comenzó su periplo por Nubia visitando Devot el 24 de enero de 1819 y realizando varias visitas y dibujos del mismo. Además de los de la capilla de Adiyalamani, Go dibujó alguno de los relieves de la pared norte del vestíbulo y los de la fachada principal. Go nos dejó asimismo un dibujo del Naos de Ptolomeo VIII, también dibujado en otra expedición posterior, la de Banques en 1822. Este Naos fue extraído del templo con destino a alguna colección europea hacia 1826.